Eduardo Plasencia es un joven ingeniero que fue asesor del anterior gobierno de Mauricio Macri. El 25 de mayo participó de una de las protestas ciudadanas contra la estricta cuarentena que el nuevo presidente argentino Alberto Fernández mantiene desde hace casi 80 días en Buenos Aires y que con la nueva prolongación hasta el 28 de junio será el confinamiento más largo del mundo, aún mayor que el de Wuhan. El objetivo de un país no es cuidar solamente la salud de los ciudadanos, eso es fundamental, obviamente, nadie lo duda. Nadie duda que la cuarentena en sí misma es algo bueno y que es necesario. Pero el objetivo de un país tiene que ser algo mucho más integral, mucho más holístico, mucho más equilibrado. Tenemos la salud, tenemos la economía, las libertades individuales, los derechos individuales. También vecinos de urbanizaciones de lujo y comerciantes se han manifestado contra la cuarentena y un grupo de intelectuales, científicos y políticos advirtieron sobre una infectadura. Sin embargo, ni el presidente ni el alcalde de Buenos Aires, el liberal Horacio Rodríguez Larreta, planean una apertura abrupta de la cuarentena en la capital. Aquí, en el Hospital Muñiz, se concentra la mayor cantidad de pacientes de coronavirus de Argentina. Su jefa de terapia intensiva, Eleonora Cunto, argumenta que Buenos Aires aún necesita una cuarentena estricta porque están batiéndose récords diarios de contagios, se corre el riesgo de colapso del sistema hospitalario y además llega el invierno, que acelera la transmisión del virus. La Argentina, sobre todo, hizo hincapié en la cuarentena y en cuidar a todo lo que es la ciudadanía sobre la economía. No sé si está bien o mal en cuanto a evaluar lo que es bueno o malo para el país. Lo que sí sé es que fue bueno para la salud de los ciudadanos. Pese a que sus ingresos cayeron un 80%, Pablo Sabor y Marina Grosso son parte del 60% de los porteños que está a favor de la cuarentena. Él hace capacitaciones para empresas y ella es profesora. Recurren al teletrabajo mientras limpian la casa y acompañan a su hijo Joaquín en la educación a distancia. ¿Cómo vos estuviste? Hemos decidido, por lo menos en esta casa, que no haga el 100% de las tareas, pero sí que podamos dedicarnos tiempo a pensar lo que nos gusta, lo que queremos hacer, a encontrarnos, a jugar. Por ahora, viven de los ahorros. Estoy haciendo un montón de cosas que antes no hacía y que delegaba en la escuela, en el caso de mi hijo, en una persona que nos ayudaba en la limpieza, en cuestiones de capacitaciones presenciales o experienciales y ahora un poco como exigido y adaptándonos. Y en esa adaptación ha pasado a consumir un 40% menos.